¿Cómo se ha hecho la apertura del Ministerio de Salud Pública en estas mesas de diálogo? Es muy importante la apertura que nos ha dado el Ministerio de Salud Pública en estas mesas de diálogo, en donde se han hecho aportes muy importantes y ha habido la participación de la mayoría de actores del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo se ha hecho la apertura del Ministerio de Salud Pública? La parte de estabilidad laboral, la de jornadas especiales y también lo que es carrera sanitaria. Hemos también trabajado en lo que es seguridad en la atención a los usuarios o pacientes y la seguridad jurídica en la práctica profesional. También estamos pidiendo de que debe haber licencia o renovación de licencia, certificación o recertificación cada cinco años, donde el profesional va a tener que capacitar estar permanentemente en educación continua y va a evitar errores sanitarios. Y esperamos que la Asamblea Nacional tome todos estos aportes, haga un solo Código Orgánico de la Salud en bien del ciudadano, sin diferenciar que el ciudadano también es el profesional de la salud.